¿Qué tal gente? Estamos de vuelta acá con las de Yonir y el día de hoy que ha salido supuestamente un nuevo evento, esto de profecía, no sé por qué miércoles todavía aún sigue. Ya puede por favor, no puedo entrar por Mulán para recoger mi cofre, pero sácalo. Hubo mantenimiento supuestamente el día de hoy. A ver, nos vamos acá, calendario y debe estar en... Conejo de la Suerte, miércoles, ya lo cambiaron. Conejo de la Suerte, en la mochila está... ¡Oh, huevón! Están lejísimos, no está como Halloween. Y hay dos planos infrecuentes. Ah, un plano infrecuente, un plano, nada más uno. Y la mochila del conejito está en el 1200, es bastante chapas, ¿eh? Es bastante chapas. Vamos a ver si lo han cambiado. Capaz han cambiado la forma de hacerlo, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, capaz menos chapitas. Voy a llevar algunas. Nachito, ¿dónde se consiguen las chapas? Haciendo misiones. Misiones, Bunker Alpha, Bunker Brawl, todos los eventos. Todos los eventos te dan de a poquito. 5, 5, 10, 5, 5 y tienes que juntar 7000. Por eso, creo que después hubo un short sobre las tragachapas y todo eso. En promedio, para llegar a la última recompensa, son de 7000 a 9000 chapas. Más o menos. Nachito, y si no tengo tanto... Pena, bueno. Qué pena, no se puede. Como digo yo, que tengo chapas. Solamente para el video, para que vean más o menos cuántas chapas es en promedio y no lo gasten por las puras. O sea, hay un... Hay un límite, más o menos. No es que sea siempre... Machito, depende de la suerte. Obviamente, depende de la suerte la cantidad de chapas que te dé. O sea, la recompensa que te dé en el sorteo. Porque cada vez que la aciertas a algunas combinaciones, te da un poco de chapas. Un poco, ¿ah? Creo que eso está en otros. Si es que tengo chapas también. 100 chapitas, nada más. Bueno, como digo, a mí no me interesa el diseño, pero para los que no han completado el todoterreno, te recomiendo que no lo uses. O sea, mejor juntas. Es una skin, nada más de una mochila. Si tu objetivo es tener todas las skins, bueno. Ahí es donde puedes conseguir la transmisión sin necesidad de... ¿Sin necesidad de qué? Sin necesidad de... De comprar el pase. O sea, sí sale. Cada 7 mil, 10 mil chapitas sale. El pack de... Bueno, pack siempre nos dan pack. ¿Dónde es? Machito, tienes que ir a la gasolinera. Si no ha cambiado. En la tienda habrá algo nuevo. De paga, nada, ¿no? No, no hay nada. Qué raro que no te venden chapas. Eso me parece raro lo que... Ah, sí, ahí están las chapas. Pero qué raro que no le han puesto el descuento, ¿no? Como digo, tenemos que llegar a la tercera recompensa que viene a ser 120, ¿no? ¿Cuándo? 1200 de estos... Se llama candelabros, este... Foquito chinos, ¿no? Foquito chino mandarín. ¿Cómo se tiene un nombre eso? Faroles. Esos faroles. Machito, ¿cuánta chapita, por favor? Como digo, pues... Vamos a ver recién ahorita. Yo pienso que con 4 mil debe... Es mucho, demasiado. Vamos a ver, vamos a ver. Capaz nos da... Nos atropea bastante chapas. Ah, una vez que tenga las chapas... Qué raro. Ingresas acá. Supuestamente solito se lo come todo. Ajá. Se lo comió todita. Se lo comió. Volvemos y ya no está en nuestra mochila. Son todas las chapas que tengo. Como digo, son 261. Recomendación. No te conviene que te salga el jackpock. El jackpock, este... Acá no es obtener la recompensa jackpock, sino obtener los faroles. Recomendación. Reitero, esto ya está testeado desde años. O sea que no le busques otro truco, ¿no? Machito de 20, luego 10. Bet. La apuesta que está debajo de spin. La tecla spin. Bet 10. Échale 10. Mientras más, vas a gastar más y te van a salir más rápido los jackpock. Y tú no quieres jackpock. Tú quieres los faroles. Jackpock, si te diera el jackpock, este... Mayor cantidad de faroles, genial. Aunque capaz lo han cambiado. Vamos a ver, pues. Voy a darle simplemente auto-spin con 10. Ahí está. 4 faroles. Y chapitas. Que como digo, eso ya depende de la suerte de cada uno. 7 faroles. Es que no creo que me alcanzan. Yo pienso que por lo menos 2.661 tuve. Yo pienso que necesitaremos 5.000, pues. Ahorita le sacamos la raíz cuadrada. Para que no lo intentes, machi. Esto no me gusta. Como te digo, el jackpock no te da faroles. ¿Te da otra recompensa? Sí, ya, pero... No es, pues. Tú cuando vienes acá es por algo. No estás viniendo por esa mamada. Por eso te digo. Vamos a ver. Te voy a poner todo el video ahí para que... No digas, no, machito, lo he editado. Bueno, capaz se edite una parte, ¿no? Para que no se pase tampoco de más de 10... Más de 15 minutos. Pero para que veas el rey. O sea, ¿cuánto te está botando? Estoy viendo que 4, 7, claro. Los normales, ¿no? Ahorita que me salgo un combo. Machito, yo lo obtuve como 1.000. Mentira, pegui, mentira. Son 1.200. El de Halloween. El de Halloween se obtenía con la segunda recompensa. Y todos lo consiguieron. Pero ahora ya sabes cómo está Kéfir, ¿no? Tratando de exprimirnos. Machito, te quiere dejar seco. Ahí está, salió uno. Mira, salió los pavos 24, güey. Muy poquito. La C4 es el que da más, ¿no? La C4 con los chanchitos. Ahí a la derecha ves el puntaje. A la derecha es donde está el letrero grande con estrellitas. Ahí aparece la tejudía. No, Jackpot no. La cinta. Para que tengas una referencia de cuánto es lo que... Cuál es la mejor recompensa. El pavito está en tercera recompensa. Serías puro C4 y puro chanchito. Que salgan la combinación perfect. Cintas. No te está queriendo decir que te va a dar 100, ¿no? Más o menos te dice en chapitas. Y obviamente en faroles. Mientras más faroles... Mientras más chapa, más farol te va a dar. Es una referencia nomás. Sí, es que está igual. Vamos a ver. Pues capaz me sorprende y si llegamos a conseguirlas. Cuando llega a mil chapas... No, pues Jackpot. Machito, para los nuevos. ¿Cómo se selecciona en Jackpot? Esto es aleatorio. Este día es una animación. Como te digo, es cosa del 2017 que ya lo... 2018. Ya lo testeamos. Simplemente es una animación. Una vez que sale Jackpot, seleccione lo que selecciones. Ya está dicho que va a salir. Simplemente es animación. Reitero. No, machito. Las esquinas. Te estoy hablando. Si quieres creer, bueno. Ahí a ustedes. Pero ya te estoy diciendo cómo son las cosas. Por eso me estás viendo que selecciono así cualquiera. Porque ya se sabe lo que va a salir. Es como cuando vas al Bunker Alpha. El Bunker Alpha, una vez que lo abres, por más que no... Machito, yo lo abro cuando esté en modo protocolo. Yo lo abro cuando estoy con... No interesa. Una vez que se abre el Bunker Alpha, ya se sabe lo que va a salir en esos tres cofres. En el cofre de cupón BR, amarillo y rojo. El único que es aleatorio es la soleada de la comisaría. El único. Donde podrías servirte los perritos. Pero el resto no. La granja igual. Una vez que abres la granja, por más que abras el cofre final luego de dos días o acabando un segundo antes, igual. Ya está dicho que va a salir. Lo abras o no lo abras. Igual que la comisaría. Esas cosas ya han sido testeadas. Claro, chupamellas no, pues, ¿no? Vamos, por favor. También en el directo de ayer hemos visto que han mencionado que en el mes de febrero no va a haber ninguna actualización. Simplemente van a mejorar. ¡Oh, C4, huevón! 43 de C4. Bueno, más o menos. 43 de C4. Eso ayuda bastante, ¿eh? Quiero ver el chanchito. ¿Cuánto te da? Machito. Y es fácil conseguir ch... No es fácil conseguir la chapa. Como te digo, las únicas personas que capaz pueden obtenerla son los chupamedias. A ellos seguro les darán 5.000 hoy día para que consigan la mochila. Pero ten por seguro que te llevará... No es sacar los cálculos, pero supongo que para 5.000 chapitas serán 3 meses, algo así. Y jugándole constante. Como digo, no les saca los cálculos, pero más o menos ya ve... Dándote cuenta que yo hago el búnker, la granja, algunos eventos y tengo 2.600 he juntado. Es costoso, así que si vas a tirarle 7.000, 8.000, piénsalo bien. Yo reitero, te recomiendo que si vas a ir por la transmisión, deja pasar esto y junta tus 10.000. Porque una vez que lo gastes para la mochila, unos 3 meses mínimo para volver a... Y concentrándote en hacer todos los eventos diarios. Ok, llegando a las últimas 9 tiradas, 8 tiradas, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Bueno, se gastaron las 2.661 chapitas y vamos a ver cuál fue la recompensa. ¿Se llegó? Mira, hay un símbolo de 3, yo creo que sí. Ah no, es estos 3. Conejo de la suerte y sí, no se llega. 2.000, a ver, si con 2.000 se pudo hacer... Digámosle 3, 2.600, ¿ya? 2.600. Llegamos a 800 y necesitamos un poquito más del doble, ¿no? Menos, menos, un poquito menos del doble. Digamos que de 4.000 a 5.000, porque 2.600, 5.200 yo creo que es bastante asegurado. Entonces son de 3.000, no, 3.000, no, un poquito más, 3.500, digamos 4.000 a 5.000 chapas. Si tienes 5.000 chapas, la aseguras. 5.000 chapas es más que seguro que vas a llegar. Recuerda que lo que estás buscando no son las chapitas. Recuerda que lo que estás buscando no son las chapitas, sino los faroles, ¿no? 5.000 chapitas. Machito con 4.000, digamos que yo le he echado 3.000. Sí, con 4.000. 4.000, 5.000 chapas, arriéjate. Yo me arriesgaría con 4.500, pero de 4.000 a 5.000 y que tengas muchísima mejor suerte que la mía. Aunque me salió varias veces la C4, que te da 54. Pues yo creo que ahí está. Machito, date cuenta. Te estoy diciendo más o menos 5.000 para la cuarta recompensa. No vayas por lo último. Si no te interesa la mochila y quieres ir por el plano son para completar hasta el último nivel, más o menos serán 7.000 a 10.000 chapitas. 7.000, 9.000. 7.000, 9.000 chapas que no lo vas a volver a juntar en un año. Vas a juntar en otro año. Así que, espero que te haya gustado. He hecho con mucho cariño y mucho amor. Ya saben, suscribirse, compartí el caso y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Machito, voy a destruirte.